La imagen fatal La película más impactante del director de Max Hedron Una simple filmación, aparentemente inocente envuelve a una mujer y su hija en París en una historia de peligro y violencia El peligro acechará a las turistas y vivirán momentos de mucha tensión La imagen fatal Una película impactante, sobrecogedora donde la droga y la violencia pondrán en peligro la vida de las dos jóvenes mujeres La ciudad blues es el marco para esta película verdaderamente atrapante La imagen fatal La imagen fatal La imagen fatal